Aquí naciste Hola, bienvenidos a una emisión más de Gran Colombianos, un programa diseñado por jóvenes y para jóvenes como tú. Cristian Pardo, egresado del Politécnico Gran Colombiano, nos cuenta que le dejó la universidad a su vida, no solo a nivel formativo, sino también a nivel personal. Él es un gran colombiano destacado por su laboriosidad y empeño. Actualmente me desempeño como editor del diario ADN, el diario gratuito del periódico El Tiago, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Yo me encargo de la página económica de este diario, hago apoyos en el área de las noticias nacionales, también de tecnología, y pues trato también de ser como un soporte a las personas que trabajan en Cali para la edición. El Politécnico para mí es el gran laboratorio para aprender todo lo que quería y conocer las personas, por alguna forma, claves en el oficio del periodismo. Y también identificar las cosas que quería hacer, las cosas que posiblemente me iban a ayudar en un futuro a ser un buen profesional. Del Poli extraño muchas cosas, no sabe cuántas cosas me puede extrañar. No solo, digamos, la posibilidad de compartir con los amigos, de conocer gran parte de los profesores, que pues en la actualidad algunos son mis amigos, sino también pues todas las cosas que uno vive en la universidad que difícilmente se repiten en otro escenario. Entonces del Poli pues extraño todo, de hecho actualmente estoy haciendo un busgrado debido a que la conexión con la institución siempre ha sido muy grata y muy grande. Entonces eso me ha permitido de alguna forma tener una comunicación constante con la institución y obviamente con todas las personas que conoces. Los estudiantes del Politécnico se caracterizan por una marcada tendencia o digamos gusto por la tecnología, por los aparatos, por cacharrear, por inventar, por innovar. Y digamos esa posibilidad de tener a su alcance pues una serie de escenarios que no todas las universidades lo tienen, eso pues ayuda a que los estudiantes del Poli sean como en el mercado laboral no solo muy apetecidos, sino pues se distinguen en algunos campos que otros profesionales de otras instituciones pues no lo han logrado. El sueño que he planeado desde que he estado en las frías aulas del Politécnico Gran Colombiano fue consolidar un sitio en internet en el que tuviera la posibilidad de hacer algo distinto, algo distinto a lo que uno veía en ese momento, en ese 2000, inicios del 2002, 2003 y es pues algo que logré a través de un sitio que se llama generacioninvisible.com y que me dio la posibilidad de ganar el Premio Nacional de Periodismo en el 2006. Compo Club es una fundación con un enfoque tecnológico perteneciente al Politécnico Gran Colombiano la cual ofrece cursos a nuestros estudiantes ofreciendo oportunidades de aprendizaje sin ningún costo. María Grimaldo nos habla acerca de los cursos que ofrece Compo Club y hace una invitación para que los estudiantes del Poli se inscriban a estos. Bueno, nosotros aquí tenemos todos los programas y los dividimos dependiendo de la facultad. Para Aerolíneas manejamos un programa que es Office, donde ven Word, Excel, PowerPoint y este es de 40 horas. Diseño, comunicación, ellos tenemos también un programa que es todo enfocado al área de diseño, que también son 40 horas. Para las administraciones, administración financiera, banca, tenemos Excel, que ese es de 20 horas. Y nos quedaría pendiente las ingenierías, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial. El programa es totalmente distinto, es un Excel avanzado que ya es gestión de la información, análisis de datos. Todos los estudiantes del Poli pueden tomar todos nuestros cursos, que ya son cursos de usuario final y también los de alta tecnología. Esos son gratis para ellos. Adicionalmente, nosotros tenemos cursos para amas de casa, para niños, para el que administra la red de la empresa, que ya es un enfoque totalmente distinto. O cuando la empresa busca un curso muy personalizado, también se le da con costos. El Departamento de Investigación del Politécnico Gran Colombiano fomenta el desarrollo de proyectos de investigación y su socialización, respondiendo así a las necesidades académicas, empresariales y sociales, no solo de los estudiantes, sino también de su entorno. Bueno, el Departamento de Investigación está conformado por dos funciones primordiales. Una, la investigación aplicada y dos, la investigación formativa. La investigación aplicada está a cargo de Diana Porero y se relaciona con todo lo que tiene que ver con los docentes, investigadores, los grupos de investigación y los intereses que tienen las facultades en unas líneas específicas para desarrollar muy asociadas con el tema empresarial. Está enfocado hacia Bogotá empresarial. Queremos trabajar con Bogotá. ¿Cómo interactúa Bogotá en las empresas? Eso es lo que estamos buscando, hacer un nuevo espacio en la universidad, en el cual se incentiva al estudiante a investigar, se busca que logremos conocer nuevas cosas, generar conocimiento a través de la investigación y que los estudiantes hagan parte de este proceso. Realmente los estudiantes son los que van a investigar acá. Los docentes nada más son unos tutores que van a guiar a los estudiantes para llevar a cabo la finalidad, que es el nuevo conocimiento. Los estudiantes que tengan sus buenos trabajos que han hecho en aula, los muestren y vamos a hacer una publicación. De tal manera que esa convocatoria está abierta. Yo los estoy esperando. Mi extensión es 248. Si quieren mostrar sus trabajos van a ser publicados y naturalmente tendrán el nombre del estudiante de la materia y del profesor. Los esperamos en una próxima emisión de este su programa. No olviden seguir nuestros pasos y recuerden, yo soy Gran Colombiano y tú, ¿estás arriba? ¡Gracias! Amén.